¡Vamos! 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 ¡Cante! Aquí estamos todos pa' cantar de tu canción que estamos afiliados como bala de gallo y es que no hay quien pueda con esta afición y es que el último juguete al sexto del campeón ¡Ven! 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 Ahora, venga ahora, no debes atacar Ahora, venga ahora, no se engo de la mano ¡Ven! 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 Hay una leyenda que recorre el mundo entero ¡Ven! ¡Ven! Hay una leyenda que recorre el mundo entero ¡Ven! Hay una leyenda que recorrean ¡Ven! Hay una leyenda que recorre el mundo entero Gracias.